hola qué tal espero que estén muy bien mi nombre es Manuel Robles y se han venido a un nuevo vídeo en esta ocasión andamos en el aeropuerto de Puerto Vallarta vamos a salir de viaje con la familia no sé si me escucho muy bien y pues hablando medio rápido porque la verdad si me da verdad estar con el celular aquí hay mucha gente, hay mucha gente. Ahorita vamos a viajar con la aerolínea que se llama Flyer Flyer Ireland se llama, de hecho la primera vez que volamos con ellos se supone que es la económica para volver a Canadá. Ahorita a ver qué show. Ahorita estamos a punto de hacer el check-in ¿cómo se llama? Check-in está maletona se va a documentar y ya las demás puertas de mano tenemos el pasaporte y la visa que es por dentro. Fíjense ahorita se nos está complicando lo que es hacer el check-in para agarrar el boleto de avión porque es la primera vez que volamos con esta aerolínea y si es un poco complicadito porque tienes que meter la visa y todo el show y lo compramos con booking.com entonces no nos está dejando entrar a buscar a nuestro abuelo. Ahí está mi hermana pero pues igual no se asusten no pasa nada dado el caso de que mi hermana no pueda tenemos que pagar solamente 29 dólares adicionales por persona para hacer el check-in ahí directamente que son como unos 500 pesos ahorita que el dólar está alto. 550 por ahí. Así que ahorita a ver qué show le estamos dando chance 5 minutos y si no puede pues hay que pagar más. La verdad que este vuelo no costó tan caro, nos costó si no me recuerdo 5.740 pesos por persona que fueron como unos 1.600 dólares americanos que la verdad no está mal porque en esa fecha el dólar estaba bajo entonces la transformación fueron como 28 mil pesos por 5 personas. Ya después agarramos el boleto de mi hermano y pues porque somos 6 los que vamos a volar. Al parecer si no nos va a dejar el check-in que estamos trabajando con los 6 pasaportes que mi hermana me está echando ganas. Al parecer si no nos vamos a ahorrar esos 29 dólares. Ay qué show. Al parecer nomás. Fíjense no sé si hay John pero siento que hay mucho ruido aquí en el aeropuerto. No sé si mi voz se escuche también y pues aparte no grito también pero no voy a llamar tanto la atención porque es lo mismo que me da vergüenza. De hecho hace un par de años atrás también fuimos a Vancouver pero ese año volamos con Aeromexico y el vuelo nos salió casi en 10 mil pesos por persona. Que la verdad si todo sale bien ahorita, así que estamos hablando mucho de dinero pues con esta aerolínea que es la Flight Airlines que es esta de aquí. Que es la primera vez que la usamos. Quiero suponer yo que es como la viva aerobús de Estados Unidos. Pero esperemos y no esté tan mal. La ventaja también de esta aerolínea es que el vuelo va a ser directo si no va a ser escala ni de México ni de ningún lado si vamos directo hasta Vancouver. Así que pues ya es una ventajota esa. Ahorita ver qué show es y por lo menos nos da cacahuates o un cuillito o algo. Porque lo que fuera México yo sé que mucha gente no la quiere pero aquella vez que viajamos sí nos atendió muy bien. Nos daba lunch y nos daba como dos tiempos de comida. Primero cacahuatito y luego jugo. Y ya al rato nos daba como un mini desayuno. La verdad está, estuvo gusto, estuvo gusto. ¿Se ha algo ahí? Continuo. Y bueno nos está arrojando los asientos. No, no, sin elegirlos. Sí, sin elegir. Creo que Ansi nos está poniendo juntos. Sí. Carry on. I don't need it. O sea, dice... ¿Libras? Ah, ya me digo. Y así es como nos ahorramos casi 600 pesos con persona. Nos ahorramos 180 dólares. Ya vamos ahora sí rumbo a tomar el vuelo. Ya nos ahorramos una hamburguesa de Carl Jr. Y pues la verdad fue un show con esta la línea con la cohesión maletas. Tuvimos que documentar dos. Dos que nos pasaban en la medida. Aquí van ya. Todos listos. A mi hermana. Listos para el viajecito. Fíjense que el show ese de la aerolínea. La maleta pequeña documentada costó 109 dólares. La verdad sí es carito. La ventaja es que es dólar canadiense. Pero aquí te lo transforman como 15 pesos más o menos. Fueron 1,600 de documentar esa maleta. Solo porque las llantas no pasaban en la medida. Se salían. Vean. La mía. Ya tengo como 3 angus con esa. Y nunca me fallé. Vamos a hacer el camioncito. Vamos a subir. 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 Un video. americana puede visitar Canadá, por si alguien no lo sabía pues es bueno ese dato, obviamente pues la visa junto con la ETA junto con tu pasaporte, es lo único que se necesita, no importa que no sea de Canadá y pues ahora sí, creo que ya no me faltó nada, espero les haya gustado mucho este vídeo, esta aventura algo pesadita de muchas horas de vuelo pero pues ya llegamos, a ver qué más legramos, espero que les haya gustado, no olviden darle like, compártelo, activa la camara y te vemos pronto con un nuevo vídeo ¡Gracias!